Estamos entrando, eh, estamos entrando. A ver, Huarteko, mande un arca, mande un arca aquí, hay una persona erica. A ver, Huarteko, se ha encontrado a la zona más cómoda. Se ha ido a la monesa que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano aquí, nadie se ha implantado, está desmayado. Vale, vale, se habrá desmayado. Justicia, inigualdad. Justicia, inigualdad. Justicia. Inigualdad, justicia, inigualdad. 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!